Bien, para el equipo de Guadalajara en este momento se ha dado mucho el tema definitivamente de Javier Hernández. Este futbolista que bueno, le están esperando, la afición ya está básicamente en locura sabiendo que este futbolista llegaría al equipo. Mucha de la gente realmente busca el tema con Javier Charito Hernández porque saben que es un futbolista que bueno, genera muchísimo fútbol, es muy conocido, lo ha hecho excelentemente bien, el jugador básicamente en la MLS y hoy se habla de que regresaría físicamente muy muy poderoso. Es un futbolista muy muy querido, la verdad es que muy muy conocido aquí entre la misma afición mexicana y definitivamente el tema de Javier Hernández ya es tenerlo incorporado en la plantilla de Fernando Gado. ¿De qué dependerá esta situación? Porque sí, la verdad es que no es solamente venir por venir, dependerá de de algunos factores. Por ahí se ha estado platicando la posibilidad de que Gago busque a alguien en esa posición en el tema de la delantera para saber si utilizar a 2-9, si lo va a dejar como una punta. Javier Hernández es un jugador bastante volátil, pero lo que es realidad es que van a esperar a que llegue, una vez que llegue van a trabajarlo futbolísticamente porque físicamente está bien, ¿no? El futbolista está bien, se encuentra estable, podemos decirlo de esta manera y bien, pensar en algo diferente sería complicado. Entonces sí, Javier Chicharito Hernández ahí con este tema, veremos qué ocurre en cuanto a su posible llegada. Ya el 14 está disponible, Ricardo Marín finalmente va a jugar con el número 19 porque sí se sabe totalmente y la directiva, los jugadores saben que Javier Chicharito Hernández tiene el número 14, yo creo que es algo que ya se veía venir. Y bueno, al menos esta es un poquito de la información que hoy tenemos referente al tema Hernández. ¿Qué faltará? Bueno, está el tema de los bonos, las firmas, algunas cuestiones de cláusulas, que es como que lo principal por este futbolista, pero en general está todo, todo para que el jugador llegue. Veremos qué ocurre. Por otro lado está el tema de Alexis Vega, ya estuvo en Verde Valle, se despide de la gente, no quiso firmar autógrafos, playeras, fue una de las situaciones con Vega. Llega el equipo de Toluca, básicamente yo creo que ya muchos hemos visto este famoso video, si no vayan a buscarlo en las redes porque sí está muy sonado en esas últimas semanas. Y se ha platicado definitivamente el tema de Alexis Vega, ¿no? Se ha platicado mucho el tema de Alexis Vega con una posible llegada y bueno, la verdad es que el jugador es interesante, ¿no? Me atrevo a decirlo, es súper interesante. Así que, bien, el tema con Vega es este, vamos a ver cómo le va, digo, no va a ganar lo mismo que ganaba en Guadalajara, pero bueno, finalmente es el nuevo jugador del equipo de Toluca y bien, pues vamos a ver cómo le va a Alexis Vega, ¿no? A pesar de todo lo que ocurre, yo no le deseo el mal a este jugador, digo, creo que no sale de la manera que debió haber salido de Guadalajara, digo, en un inicio se esperaba que puede decir a Europa y bueno, hay algunos temas, pero bien, al final las cosas no salieron como se imaginaba y bueno, al menos esa es un poquito la información que hoy tenemos de Vega. Me han estado preguntando mucho el tema de Chicote Calderón, en cuanto a su llegada a la América, bien, pues parece que está bien incorporado el futbolista, digo, ahora dice que va a sentir los colores del equipo de la América, pues está bien, yo la verdad respeto mucho esto, digo, no creo definitivamente que sea el futbolista que pueda sentir los colores, después de que lo dijo en Atlas, después de Fachivas y América, una carrera llena de traiciones, pero bien, al final el futbolista es quien toma esta decisión. Así que bueno, pues esta es la información que tenemos el día de hoy, hoy por parte del club, ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué piensan de este tema, esperar el tema de Javier Hernández Balcázar, este futbolista que bueno, después de muchísimo tiempo, regresa a su casa, una tierra importante, la de Guadalajara, de bastante fútbol y bueno, pues a ver qué nos depara el destino hoy para con el tema de Chicharito. Muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal, obviamente pues estamos aquí presentes y ya nos estamos viendo en otra de estas emisiones. Cuídense muchísimo, que estén súper bien y pues hasta la próxima. Chao, chao, que estén de lo mejor. Cuídense muchísimo.